bueno equipo bienvenidos a un nuevo tutorial la bola hamster y vengo aquí para explicar el cómo se debería de dar indicaciones para que no pase lo que vais a ver en el siguiente vídeo qué desastre hay forma de pasarles no lo sé vale porque julian no lo ha dicho bueno pues ahora sí vamos a decir cuáles son las mejores indicaciones pero antes hay que vincularse aquí y no lo enganchamos al cinturón bueno hacia el arnés cogemos el siguiente mosquetón a la cuerda aquí está entonces aquí ya no me puedo escapar nada de poner las manos aquí arriba han puesto aquí una barrita muy bonita y nos enganchamos aquí y aquí tenemos a un y él y a felipe entonces cuál es la mejor manera si yo digo giramos hacia un y él lo que van a hacer es rotar y si digo rotar hacia a felipe con esto que conseguimos que siempre esté recto y no hacia la nada hacia la nada entonces imaginar que quiero ir al palo se lo vais a ver ahí giramos rotación y vamos arriba hay que aguantar bien duro después de lo que tengo en la cabeza me siento como lady gaga y esta es la explicación de cómo llevar bien la bola cáncer hasta el siguiente tutorial